Bueno, ahora vamos con el análisis de la respuesta temporal aproximada, ¿cierto?, de sistemas a partir de su trazado del LGL. Entonces vamos a comenzar por las definiciones de sistemas de primer orden y segundo orden, que son los más fáciles de analizar con este sistema. Bueno, también es importante resaltar que cuando tenemos un sistema de mayor orden o cosas por el estilo, pues se podría intentar visualizar como un sistema de primer o segundo orden, dependiendo de lo que podamos necesitar. Pero digamos, esto es principalmente para los de primer y segundo orden y modificar alguna de las variables de, pues como tal, propias del sistema. Vamos entonces a definir el sistema de primer orden. Un sistema de primer orden es un sistema que tiene, o una planta de primer orden es un sistema que tiene una función de transferencia que se caracteriza por una ganancia sobre un tiempo tau por S más 1. Esto también podría verse en términos de hallar sus polos, como pues dividimos por tau arriba y abajo, entonces es K sobre tau por S más 1 sobre tau, de esta manera entonces vemos que acá hay un polo en menos 1 sobre T. Intentemos graficar esto, en menos 1 sobre T, es negativo, pues porque el tiempo no puede ser negativo, digámoslo así. Entonces el polo es negativo en menos 1 sobre tau, o bueno, tau, como quieran decírselo. Esto quiere decir que entre más cerca esté hacia el eje, o bueno, hacia el origen, entre más cercano esté este punto hacia el origen, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuándo tiende este número a cero? Tiende a cero cuando este tiempo es muy grande. Uno sobre un número muy grande da este cero. Entonces eso es como lo primero que hay que resaltar de esto. El tiempo de establecimiento de este sistema estaría en T, vamos a ponerle T, S como establecimiento, igual a 4 tau. Esto también depende un poco del criterio, pero este es el criterio más generalizado. Siempre se analizan estos sistemas por medio de su respuesta al impulso, que es una función impulso, un U de T. U de T vale cero para los tiempos menores que cero, entonces este es un eje de tiempo, este pongámosle Y de T igual a U de T. Bueno, primero el U de T, ¿cierto? Entonces U de T vale cero para tiempos menores que cero, y cuando se hace acá cero, entonces sube unitariamente, y se mantiene en ese valor hasta el final de los tiempos, podríamos llamarle así. Entonces, un sistema puede tener la siguiente respuesta a ese impulso, por ejemplo, por ejemplo así, sería un sistema de primer orden, no me quedó muy bien, el cual tiene las siguientes partes, entonces por acá vemos que tiene un valor al que tiende, podríamos verlo como una asíntota, acá de este K, eso quiere decir que este sistema, así tal cual lo estamos viendo, tiende a un valor, a un impulso, entonces sería como una ganancia, eso quiere decir que, por ejemplo, si este K es igual a 2, la ganancia de ese sistema sería 2, este K de acá, listo, lo siguiente es, por el criterio del 2%, podríamos definir acá, un tiempo de establecimiento, entonces cuando se varía un 2%, este valor de K, se obtiene el tiempo de establecimiento, llamémoslo acá, este 2% corresponde a esta fórmula de acá, de 4 Tau, el Tau es como tal, a ver si recuerdo, el 63%, entonces por decir algo, por acá puede estar bien, el 63% de K, de K, a ver que más hay por ahí, que este sería el Tau, listo, entonces aproximadamente 4 Tau, 1, 2, 3, 4, digámoslo así, como aproximándolo, nos da el tiempo de establecimiento, con ese criterio del 2%, hay criterios del 1%, o dependiendo, que nos da como tal, de pronto acá, 5 Tau o cosas por el estilo, la idea pues es, no confundirnos con esto, que más podríamos decir, pues nada, este es el sistema más fácil de caracterizar, puede corresponder a sistemas como, una planta térmica, en el cual nosotros pues le damos un voltaje, digamos de 10 voltios, lo que sea, y el bombillo comienza a cambiar la temperatura, que es la salida como tal, este J de T, de esta forma, como vemos va calentando, y va tendiendo a este, a este valor, digamos que el bombillo tiene una característica especial, que pues comienza ya en un valor, porque la temperatura ambiente ya está en 20 grados, entonces él comienza como por acá, a hacer este comportamiento, pero como tal, no es culpa del bombillo, sino es culpa de factores externos, si estuviéramos con ese mismo, con ese mismo bombillo, con esa misma planta térmica, pues podríamos utilizarlo a partir de 0 grados, y tener esta gráfica desde 0, pues nada, este es un sistema de primer orden, entonces vamos para un sistema de segundo orden, un sistema de segundo orden, o una planta de segundo orden, va a corresponder con una ecuación, que la escribe de la siguiente manera, entonces, un K, que sería equivalente al K del sistema de primer orden, como una ganancia, el omega n, que corresponde a una frecuencia natural de oscilación, al cuadrado, acá entonces encontramos una S, que va solita, más, 2, cita, omega n, por S, más, omega n, este creo que va también al cuadrado, sí, listo, este sistema, entonces, como vemos, tiene acá, un valor, otro valor, y otro valor, y pues vamos a ver la representación, de cada uno de esos sistemas, en la respuesta al impulso, bueno, vamos a hacer la respuesta al impulso, de un sistema de esos, entonces, pues ya saben que, el impulso, o el escalón, unitario, pues, necesariamente, pues no tiene que ser unitario, pero pues, eso es lo que intentamos expresar, que sean unitario, entonces, tiene una respuesta, de este estilo, sí, y, así que me quedo como peor, vamos a sobre, a actuar, para que me quede más, más bonito, ese gráfico, también tiene un, un K, vamos a dibujar ese K, que era parecido al otro, que vendría a ser una ganancia, este K, puede ser, mayor que uno, o menor que uno, dependiendo del sistema, por ejemplo, podríamos conectar a con motor, y fácilmente, la eficiencia del motor, es 80%, entonces, este K sería 0.8, por decir algo, no es como tal, tan, 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 tan que, es impreciso el dato, que estoy dando, mejor dicho, en este caso, encontramos una frecuencia, de oscilación, y, está amortiguado, entonces, acá que identificamos, de pronto, este parto de acá, que se mide desde el K, y cuánto crece, el primer, pico, que se ve, se llama, sobre pico, lo pueden representar, como, MP, o, over shoot, eh, o como otra, eh, o sobre pico, algo así, cualquiera de esas, lo pueden, eh, llamar, entonces acá, eh, o sobre pico, o over shoot, es, exactamente lo mismo, y corresponde, al primer, pico, de, de la respuesta al impulso, de este sistema, eso quiere decir que, si medimos de pronto, la, eh, la velocidad de, de un motor, por ejemplo, que es el sistema, de, de segundo orden, o bueno, que se comporta, aproximadamente, como el sistema, de segundo orden, pues vamos a obtener, una, una gráfica, parecida a esto, entonces, el sobre pico, sería un sobre pico, por decir, algo de corriente, o, un sobre pico, de velocidad, que pueda hacer, que, que, que el motor, se envale, o cosas por el estilo, pueden ocurrir muchas cosas, entonces, este sobre pico, eh, hay que evitarlo, entre menor sea el sobre pico, pues, eh, mejor, también tenemos acá, un tiempo de, de, establecimiento, eh, el tiempo de establecimiento, acá, pues, posee otras características, pero el criterio, del 2%, es el mismo, entonces, por decir algo, si trazamos acá, una línea del 2%, diríamos que, por decir algo, en este punto, el límite superior, inferior, se quedó en el más o menos 2%, y ahí, en ese punto, por decir algo, se ocurrió acá, entonces, tendremos, un tiempo de establecimiento, en ese punto, este es el EGT, este es el de la salida, YET, eh, qué más podríamos decir, por ahí, eh, pues, acá de pronto me falta notar, otros tiempos importantes, también, este, que lo podríamos notar, como TP, el tiempo de ese pico, en que sucede ese pico, o el máximo, de ese pico, vamos a llamarlo, Ymax, eh, y ese tiempo de acá, que corresponde al, TR, o tiempo de levantamiento, entonces, el tiempo de levantamiento, el tiempo de pico, y el tiempo de establecimiento, eh, a ver, este sistema, tiene dos raíces, vamos entonces, a escribir las, S1,2, eh, que están en, menos B, que es este factor de acá, menos, 2, eh, cita, omega N, eh, más o menos, la raíz de, eh, B al cuadrado, entonces, acá, 2, cita, omega N, al cuadrado, menos, eh, 4, por A, A es 1, por C, es omega N al cuadrado, listo, sobre, 2, este 2, hace que esto se vaya acá, y esto me va quedando menos, cita, omega N, más o menos, este todavía está con esta raíz, podríamos ponerlo como raíz de 4, de pronto, si, si nos ayuda en algo, eh, acá, este al cuadrado, 4, cita, omega N, al cuadrado, cita al cuadrado, omega N al cuadrado, eh, a ver, que más por ahí, menos 4, omega N, cuadrado, esta raíz de 4, podría, eliminar estos 4 de acá, y esto me quedaría aquí, esas raíces están en cita, omega N, más o menos, la raíz de, eh, cita al cuadrado, b al cuadrado, si, eh, cita omega N al cuadrado, menos, omega N al cuadrado, esto, pues, se puede factorizar, menos cita, omega N, eh, más o menos, la raíz de, acá puedo factorizar, omega N, al cuadrado, factor de, cita al cuadrado, menos 1, y podríamos, detenernos ahí, no, podríamos sacar este, allá, entonces, esto quedaría como, la raíz, de omega N al cuadrado, por la raíz de esto, y, esto nos quedaría igual a, menos, cita, omega N, más o menos, omega N, raíz de, eh, cita al cuadrado, menos 1, entonces, estos serían, los dos, eh, polos, que se encuentran, en ese punto, eh, en este caso, eh, hasta ahí, la respuesta está bien, pero, entonces, ¿qué hace? Hace un juego, matemático, en el cual, eh, se tiene en cuenta, el valor de, cita al cuadrado, eh, cita al cuadrado, es un número menor, a menos 1, eso quiere decir, que este número de acá, siempre, va a dar negativo, y por tanto, nos queda la raíz, del número negativo, vamos entonces, a, eh, intentar, eh, sacar ese número negativo, para que, podamos hacer, el siguiente juego, entonces, acá nos quedaría, menos 1, factor de, 1, menos, cita al cuadrado, este menos 1, podemos abrir la raíz, en dos partes, ¿cierto? Y esta raíz de, menos 1, es j, eso quiere decir, que, a esta expresión, de acá arriba, podríamos llamarlo, j, omega n, eh, por la raíz, de, 1, menos, cita al cuadrado, de tal forma, que, viéndolo así, eh, tenemos que, esta parte de acá, este sigma, mi, sigma minúsculo, eh, nos representaría, el factor de, atenuación, y ese factor de acá, que también, lo conoce uno, como omega, pero como omega, solito, no, no puede ser, acá hay un omega n, que es la frecuencia natural, entonces acá, eh, un omega sub t, que corresponde, a la frecuencia forzada, de oscilación, no la natural del sistema, sino la forzada, o también se le conoce, como, eh, frecuencia amortiguada, por lo que tiene acá, el sigma, este sigma, creo que no, no, no lo había dicho antes, es, un factor de amortiguamiento, entonces, esta, era la frecuencia natural, del sistema, y, este era el factor de amortiguamiento, también, se conoce, en vez de factor, como, eh, coeficiente, y así, coeficiente de amortiguamiento, puede llamarse cualquiera de esas formas, entonces, acá tenemos, esta ecuación, que nos, eh, dice, cómo se comportan, eh, los polos del sistema, eh, vamos entonces, a mirar las expresiones, de estos tiempos, eh, el TS, el tiempo de establecimiento, es igual a, cuatro, sobre, este numerito de acá, eh, que es, sigma, omega n, y este tiempo, pues, nos da en, en segundos, podríamos, en otros, segundos, segundos, vamos a decir, listo, mmm, que otra expresión, podemos sacar, la, el tiempo de levantamiento, el TR, que este es igual, tiene una expresión toda rara, es igual a, uno, sobre, omega n, por, uno, o menos, cita, cuadrado, que es esta expresión de acá, que esto es equivalente a escribir, uno sobre omega n, por, la cotangente, o tangente a la menos uno, de, este numerito acá otra vez, omega n, uno menos sigma, cuadrado, sobre, uy, acá estoy dudando del signo, mmm, cita, omega n, o menos, yo creo que sí, eh, vamos a mirar, sí, sí, parece que está bien, a ver, sí, porque está igual, sería algo como la parte, imaginaria, sobre, la real, y la real tiene el signo menos, ahí sí no se puede hacer nada, y esta, que correspondería, a ese omega sub t, entonces, esta ecuación, del TR, sabiendo que es omega sub t, y sería igual a uno, sobre, omega sub t, claro que, en algunos casos, esto lo cancelan, y dejan solo así, esta expresión, pero, eh, acá lo dejo para que se vea, un poquito, que esta ecuación puede, transformarse como omega sub t, sobre, eh, sigma, y no tendríamos inconvenientes, esto pues se da allá, haciendo demostraciones, que realmente no, no quiero hacer, porque esto no, no se utiliza, pues como tal, mucho, esto también, pues da en, en segundos, eh, tenemos otro, el otro tiempo, el tiempo del pico, ese es igual a, pi, sobre, eh, omega d, omega d es, omega n, raíz de uno, menos, sigma cuadrado, entonces, eh, que pena, disculpenme, eh, esta es, el tiempo pico, también podemos ver el, el sobre, el sobre, si, el sobre paso, eh, el overchute, o, sobre pico, todos los nombres, los tiene, y son válidos, el sobre pico, entonces, tiene la siguiente expresión, eh, bueno, vamos a mirar, como más o menos, como es esto, el sobre pico, entonces, viene en porcentaje, esto quiere decir, que, del tiempo de acá, que es como tal, esa, es acá, pero vamos a llamarlo, y, de infinito, también, entonces, sería, el y máximo, menos, el y de infinito, vamos a ponerle así, y de infinito, sobre, eh, el y de infinito, el de arriba, menos el de abajo, sobre, este y máximo, eh, porque es la, como tal, la relación, entre, este, y esta distancia, eh, por, 100%, ya que es un porcentaje, o algo así, solamente, como cero, entonces, por 100%, esta expresión de acá, también se puede reemplazar, como en estos factores, y eso es lo que tenemos, en nuestro sistema, eh, como, vamos a, sobre pico igual, la exponencial, entonces, voy a escribirlo así, exponencial, que esto es igual a, e, a la algo, pero pues, queda como, muy, muy feo, eh, de, eh, menos, pi, por cita, sobre, raíz de, uno, menos, cita cuadrada, eh, que más va por aquí, no, pues como tal, nada más, todo esto, por 100%, pues, como anotación, de que esto es un porcentaje, también debemos notar, de pronto acá, que este que utilizamos acá, es la parte real, pues sin el signo, menos, es la parte real del polo, eso quiere decir que, nuevamente, eh, creo que con el anterior ejercicio, lo había hecho, entonces acá, este tiempo de establecimiento, es igual a 4, sobre, eh, la parte real, del polo, pero, pues digamos, lo menos, la parte real del polo, y acá, entre, mayor sea la parte real, menor, va a ser el tiempo de establecimiento, no sé si se alcanza a entender eso, eso quiere decir, que a medida de que yo, en mi plano complejo, aleje más, el polo, de, el, del, que del origen, lo aleje más, va a ser más beneficioso, para mi tiempo de establecimiento, entre más cerca esté, acá, al, al, al origen, pues vamos a tener de que este, este, punto, eh, o esa, ese tiempo de establecimiento, va a ser, muy alto, por decir algo, 0 sobre, B4 sobre, 0.01, cosas así, multiplicaría el tiempo, como, 400 segundos, o pasa por el estilo, en cambio, si tenemos un polo, en, en menos uno, entonces, acá nos quedarían, 4 segundos, que es realmente, una diferencia, abismal, pero pues, esa es como la idea, entre más lejos, estemos de, el origen, mejor, para el tiempo de establecimiento, eh, el sobrepico, depende mucho, del cita, entonces, ese cita, eh, viéndolo gráficamente, o sea, en el, en el, en el plano complejo, vemos que ese cita, es un ángulo, con respecto, entonces, este, es que no sabemos, dónde más rayar, porque este tema, es como, largote, voy a intentar rayarlo, en otro lado, para, para que se vea más grande, eh, de pronto, por acá, entonces, ese cita, como tal, no, no diría que es un ángulo, el ángulo, como tal, es teta, pero entonces, ese cita, como lo decimos acá, coeficiente o factor, varía desde cero, hasta uno, en este, en este cuadrante, si, entonces, cita, igual a cero, sería este de acá, y, va bajando hasta, eh, cita, igual a uno, aunque, incluso, yo creería, que pueda haber, citas más grandes, que, que, que uno, pero, pues, vamos a, a mirarlo, un poquito más detenidamente, eh, hay un ángulo, que me representa, de acá, podríamos nosotros sacar, cuál es el valor máximo, de cita, eh, que es, eh, que es teta, medido desde acá, si, o sea, el ángulo, desde, el, el ángulo, desde el eje real, negativo, hacia arriba, si, es igual a, arcoseno, o coseno a la menos uno, de, cita, eso quiere decir, que cuando, coseno, o arcoseno, te cita, vale cero, entonces, es 90 grados, 90 grados, y, vamos a ver, cuánto da, de otro número, no, parece que sí, que cita, el máximo número, que puede tener, es uno, digamos, eh, por esta definición, porque cita, de, coseno a la menos uno, de uno, da cero, entonces, comenzaría acá, si te iguala a uno, si te iguala a cero, no es igual a seis, sino igual a cero, podríamos ver, de pronto, en esa gráfica, del tiempo, o, donde más la gráfica, acá mismo, se quitaramos, que, en la respuesta, en el tiempo, entre mayor sea el cita, digamos, acá un cita de punto uno, por decir algo, sí, acá un cita, de punto cinco, un cita de, menos y menos, de, de mayor y mayor, eh, amortiguamiento, entonces, a medida de que aumenta cita, el amortiguamiento, del, del sistema es mayor, incluso, al llegar a aparecerse, eh, a uno de primer orden, eso quiere decir, que, de cierta manera, si nosotros hacemos, eh, ese cita muy grande, vamos a obtener, la respuesta, de uno de un primer orden, pero pues, esa no es tampoco, la idea, entonces, hay que jugar, por los dos parámetros, para, lograr esto, eh, nuevamente, en el plano complejo, tenemos nosotros, entonces, ese cita, entonces, y acá, un vector, por decir algo, si nosotros encontramos, un, un polo por acá, si, eh, esta distancia de acá, acá, va a ser, creo que es omega de, no, porque omega de, no es esto, no, es la parte imaginaria, por la parte real, al cuadrado, a ver, esa distancia, de ahí, ahí, es la magnitud, entonces, esta parte, al cuadrado, más esta parte, vamos a hacerlo, por aquí abajo, la magnitud, entonces, eh, cita al cuadrado, omega n al cuadrado, más, omega n al cuadrado, por, uno menos, cita al cuadrado, al cuadrado, eh, podríamos caracterizar, omega n al cuadrado, factor de, cita al cuadrado, eh, por, perdón, más, uno menos, cita al cuadrado, al cuadrado, mmm, y esto pues, como es magnitud, también tiene su raíz, a ver, qué más podemos hacer aquí, ah, ya, acá me faltó la raíz, jah, entonces, acá como es la raíz, se va con esto, entonces, me queda así, de la siguiente manera, este sería con este, y me queda uno, por omega n al cuadrado, pero como está en la raíz, solo me queda omega n, eso quiere decir, que la magnitud de esto es, omega n, eh, el ángulo, entonces, ya habíamos dicho, que era, a partir de este, ¿no? ese teta, como tal, no nos interesaría, de pronto, que estuviera en otro lado, o algo así, porque pues, no sería estable, no estaría amortiguado, o, sí, no estaría amortiguado, estaría de otra forma, ya, ya digamos, acá comenzaría a crecer, sí, porque no tiene amortiguamiento, entonces, pues, sería inestable, tendría los polos en este lado, es como tal, la representación, eh, que obtenemos, en el plano complejo, de un polo, eh, o de los polos, como tal, que tenga acá, porque, como tal, esto puede darme, o, o me da, de pronto, polos conjugados, o cosas por el estilo, tocaría revisar el caso.